La iniciativa de reforma y adición a la Ley 331, Ley Electoral, fue aprobada en el Parlamento Nacional con 85 votos a favor. Dicha reforma inhibe a los opositores a participar en las elecciones próximas. Asimismo, da poder a la policía de controlar las manifestaciones en las campañas electorales. Algunos partidos que plagonaban por eliminar el documento supletorio dicen, ya hemos pasado suficiente tiempo, ya el padrón electoral se ha ido depurando, por tanto solo deben votar los que tienen cédula. El Consejo Supremo Electoral podrá modificar o reformar el calendario electoral por causa de caso fortuito o fuerza mayor en consulta con las organizaciones políticas participantes. El calendario electoral se lo ha publicado en el diario oficial. La inscripción y acreditación de las y los fiscales del Consejo Supremo Electoral debe poner a disposición de los partidos políticos o alianzas de partidos políticos aplicaciones digitales que aseguren una presentación ágil y ordenada, así como cualquier otro desarrollo que haciendo uso de las nuevas tecnologías se considera oportuno para tal fin. Para la solicitud y acreditación de sus fiscales, cada partido político o alianza de partidos políticos deberá garantizar que en sus listados el 50% de sus fiscales sean mujeres y el 50% hombres. Los partidos políticos, alianzas de partidos, cualquiera de los candidatos o candidatos podrán recibir donaciones de ciudadanos o ciudadanas nicaragüenses dentro de los montos límites y con arreglos requisitos y condiciones establecidos por el Consejo Supremo Electoral. No podrán recibirles de instituciones estatales o mixas, sean estas nacionales o extranjeras, ni de privadas cuando sean estas extranjeras o de nacionales estando estos en el extranjero. No podrán recibir donaciones de ningún tipo de entidad extranjera para ningún fin. Artículo 104. Los aportes privados directos deberán depositarse en cuentas especiales abiertas en bancos del Estado, si lo hubiera, si no en instituciones del Sistema Financiero Nacional para cada partido político o alianza de partidos. A este efecto abrirán una cuenta para recibir los aportes destinados para formación política y otras para campañas electas. Diputados opositores rechazaron dicha reforma. Pero siento disentir del contenido de esta iniciativa, porque no satisface las expectativas del pueblo nicaragüense. La pregunta es si con esta normativa se puede ganar o se puede perder un proceso electoral. Dicha reforma se da este 4 de mayo, en la que el gobierno conmemora el Día de la Dignidad. Noticias 12, Darlene Tellez.